Previo a conocerse la sentencia, habló el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Había pedido máximo castigo para los responsables del ataque. Ayer, luego de conocerse la sentencia, habló de fallo ejemplar. Estamos a horas de lo que esperemos sea un fallo histórico en la justicia de la provincia de Buenos Aires, dándole el máximo castigo con cadena perpetua a los que llevaron adelante este brutal asesinato al hijo de Carolina Pícaro. Carolina, todos desde aquí nos solidarizamos contigo. Y hemos trabajado entre las reformas de la justicia en nuestra provincia para acelerar precisamente los procesos penales, lo que antes demoraba por lo menos 5 años, ahora aproximadamente en un plazo de 2 años, se va a poder llegar a este día como en este caso, en el cual los jueces tendrán la enorme responsabilidad de un caso que nos ha sensibilizado y como vio a todos, de aplicar toda la rigurosidad de la ley. Esperamos tantas cadenas perpetuas a tantos delincuentes que van a llevar adelante este atroz asesinato y que merece todo el castigo, toda la fuerza de la ley. Y hemos en su momento también impulsado un cambio en el Código de Procedimiento Penal para agilizar este tipo de juicios. Así que sé que Carolina no tiene consuelo, que es muy duro lo durísimo, terrible, desgarado lo que ha atravesado durante todo este tiempo. Y hemos puesto, como corresponde, a disposición a los que entendíamos que era responsable de la justicia para que llegue este día. Y luego yo he hecho referencia, usted hablaba de tiroteo. No hay tiroteo si no hay arma, no hay robo de auto si no hay arma, no hay salidera si no hay arma, no hay intento de robo en una casa cuando regresa una familia a su hogar si no hay arma. Por eso hemos elevado a la legislatura una serie de iniciativas que apunta a eso. Con sentido común. Si una persona tiene un arma y tiene antecedentes y está por cometer usted delito, ¿usted qué piensa? ¿Tiene que quedar en libertad o tiene que quedar preso? Bueno, yo me hago eco de eso, lo que dice usted, lo dice toda la gente, así que esperemos que todo se apruebe, como también todo lo que hace a la regulación estricta de la comercialización de armas.